Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Hoy es jueves. Jueves 22 de marzo. Y Luis no fue a trabajar porque ya ven que les dije en el vlog pasado que el lunes no se trabajó aquí porque el día 21, pues es el natalicio de Benito Juárez, ¿no? Ayer. Pero como que hay entre semanas, se recorre al día lunes, ¿verdad? Pero Luis sí fue a trabajar. Pero hoy no. Hoy no voy a trabajar. Hoy no fue. Bueno, tiene permiso, ¿eh? Hoy lo tomé como un cuento de vacaciones porque la verdad ando como que bien cansado, bien estresado, mucho trabajo y necesitaba como que un día de relax. Sí. No fue así nomás por puro. Y la siguiente semana pues ya es Semana Santa y también hay unos días que no vamos a trabajar, entonces quise aprovecharlo. Por eso que trabajo. Descanso esta semana hoy. Ah, el lunes trabajé para cubrir unos días de la semana próxima y así, ¿no? O sea, descanso hoy en esta semana y la siguiente semana descansamos dos días o tres días. Entonces, este, pues a gusto. Sí, ya queremos que sea la próxima semana. Que yo esta semana he estado así como diríamos bien norteada. No sabía, desde ayer me sentía así como aquí estamos. O sea, o sea, no sabía que estábamos, qué fecha ni qué día de la semana y me sentía bien feo así como que, uy, no sé. Pero ya, ya me actualicé a este. Y bueno, también les íbamos a decir del Quique, ¿verdad? Ya anda súper bien. Al ratito que lleguemos a la casa se los... Se los enseñamos que ya le hace falta su buen corte de pelo. Que él y la otra vez se puso a cortar. Yo me puse a cortárselo y la verdad batallé mucho porque no quiero que él se estrese o sufra. Y se lo dejé un poquito mal, pero este... No se vea tan mal, pues estaba más o menos bien. Con su corte tipo schnauzer. Aunque nosotros por lo regular siempre le cortamos todo el pelo parejo, ¿no? Ya ven que el schnauzer es como las patas, es como peludito y arriba peloncito. Entonces así se lo corté, pero pues como ya viene entrando calor y todo eso, sabemos que él es como muy caluroso. Entonces vamos a llevarlo a que le corten completamente el pelo. Como siempre. Como siempre, pero queremos esperarnos una semana más para que se le pase todo esto de que se sentía mal y todo eso. Porque a veces es por estrés también para él. O de que es lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Como habíamos estado saliendo mucho cada semana y todos los días casi. Y todos los días casi salíamos y él está como muy apegado a nosotros. Entonces él como que sí sufre un poco. Como lo dejábamos mucho tiempo solo y así. Bueno, que está Bubba, pero Bubba se queda en la parte de la cochera. Y Kike adentro, no lo dejamos a él en la cochera porque a veces Bubba es bien encimosa con él. Ella como que quiere jugar y Kike es más serio, más como nosotros. O sea, él casi no le gusta jugar ni nada. Y luego, pues él siempre desde bebé está acostumbrado a la casta y a nosotros y así. Pues también dejarlo en la cochera para él es extraño. Aunque le gusta salir y ya lo identificamos cuando él quiere salir y cuando no, ¿verdad? Sí, sale y está un ratito ahí a gusto. Pero si lo dejamos tanto tiempo también yo creo que él batallaría, ¿no? Porque está acostumbrado a estar adentro. Sí. Y pues adentro él tenemos una grandísima ventaja que él no se hace ni pipí ni popó adentro. Dejamos la puerta del patio un poco abierta. Y si quisiera él salir a hacer pipí o popó. Que a veces hasta ni en el patio hace, ¿verdad? Por lo regular no hace. Se espera hasta... Es muy raro que haga. Porque pues tiene un horario de salida. En la mañana tempranito lo saco. Cuando yo llego de trabajar sale otra vez. En ratos cuando está la hora que lo saca en la cochera pues. Y hasta en la noche vuelve a salir otra vez así que le damos una recorridita ahí afuera de la casa. Entonces como que su sistema ya se acostumbró a hacer del baño en sus horarios. En sus horarios. Que es lo ideal pues, ¿no? Que se enseñen así. Que se acostumbren. Igual para comer también, este, comen en la mañana un poco y comen en la tarde otro poco. Y ya a veces yo a la tarde le doy pues, no sé, que si una zanahoria o un jitomate o... Es que le gustan los vegetales aquí. Así. O una tortillita o así pues. Algo. Como botanita, como colación. Ajá, o lesnada. Ajá, y ya a la noche pues ya da su cenaria. Ya vuelve a cenar. Entonces, este, pero ya anda mejor. Ya anda mejor, este, le seguimos dando sus latas de carne, este, de Royal Canin Urinary. Que son pues especiales para tratar problemas de riñón. Sobre todo de, de piedritas, ¿no? Entonces, este, pues ya, parece que ya anda mejor. Ya anda casi como si, ya anda como si nada, de hecho. Sí, se le cambia luego, luego su ánimo, ¿verdad? Ya ayer ya andaba más contento y así. El lunes fue cuando le notamos, así que andaba mal. Porque cuando regresamos con mi mamá, yo abrí y ya siempre, cuando llegamos, se empieza a ladrar y... Como que se emociona, brinca. Nos recibe y se nos para así en las piernas y todo. Enciendos patitas y todo. Ajá. Y el lunes llegué y nada, él ahí acostado a un lado del mueble que les enseñé en el... La otra vez. Ajá. Y ya yo le hablé y todo y se le ven hasta los ojitos como llorosos. Llorosos, a lo mejor pues del dolor y así. Y así duró el martes, pero como que medio se alivianó poquito, pero no andaba así al 100. Y ya ayer estaba un poquito más contento y ya pues hoy ya ni se diga, ¿verdad? Hoy anda como si nada, hasta pegó sus carreritos. Así que a la mañana lo saqué a que caminara junto con Bubba y allá en la calle, en la misma cuadra, pues ahí hay otros perritos, ¿no? Y ahí andaba jugando con ellos, corriendo y todo. O sea, ya está mejor. Y la Bubba nos dio un susto en la mañana también, ahorita que salieron. Lo sacaste, ¿verdad? Y regresó y ella como que estornudaba. Como entretociendo y estornudando y luego le empezó a salir como una baba blanca. Blanca, como espuma parecía. O sea, y luego temblaba y se le cerraban los ojitos y... Y duró mucho rato, o sea, estornudé y estornudé y estornudé, así muy repetitivo. Creemos que ha de haber comido algo, porque ella sí es muy de que si sale a la calle y vea algo de comida, se lo come. No le hemos podido enseñar en eso. Quique todavía un poco, un poco, este... No agarra cosas de la calle. Pero Bubba sí es... Todavía no le podemos enseñar eso y creemos que a lo mejor ha de haber agarrado algún alimento con chile. O creemos que, como se la pasan oliendo, así como explorando tierra y el jardín y todo del parquecito de enfrente que ya les habíamos mostrado. Creemos que a lo mejor algún bichito, alguna hormiga, algo, se le metió por la nariz o algo. Las hormigas grandotas, como si lo pican a uno, te muerden, te arde bien feo. Pensamos que a lo mejor se le metió algo. Una por la nariz a la hora de estar ahí como que oliendo y todo, porque se le cerraba mucho un ojito y como que le hacía así y estornudaba. Luego nos volteaba a ver como... Pidiendo ayuda, pero pues no sabíamos qué hacer, o sea, nada más la acariciábamos. Y ya de pronto ella solita empezó a comer. Y como que eso le ayudó, ¿verdad? Se le pasó. A que se le pasara. Ya la volví a sacar otra vez a Kike y a ella para que se le terminara de pasar ese problemilla. Y ya pues como si nada, ¿no? Pero sí, pues batallamos ahora un poquito con ella, pero fue unos minutos nada más. Sí. Y venimos a comer. Bueno, a desayunar también. Desayunar, pero comer, porque son como las doce y media. Nada más que está cerrado, abren precisamente a las doce y media y son como... Doce y veinte. Ajá, exacto. Estamos esperando a que abran. Sí. Nos íbamos a ir a otro lado, pero luego es movernos y... Y ya tenemos mucha hambre. Sí. Aquí ya andamos a esperar diez minutos y si nos movemos del lugar es... Es... Ponle media hora, veinte minutos, no sé a dónde vayamos o así. Y por como es el horario de cambio de turno, de desayuno, comida, a lo mejor en algunos lugares, pues sí también va a pasar lo que aquí están quizá en ese cambio, ¿no? Es que a lo mejor nos esperamos un ratito. Un desayuno dominguero aquí en Guadalajara, tortas, tacos dorados, tu cervecita. Echate unos taquitos. Te he ido a tacos bien. Uno de buche y uno de carnitas con tortillas recién hechas. Muy ricos. Una cervecita. Un agua fresca. Y pues bueno amigos, ya terminamos de desayunar. Quedamos muy más que satisfechos. Y pues ya nos vamos a la casa. Y bueno amigos, pues ya sé que vamos a llegar el día de hoy. Este, sé que este vlog fue así como, mmm, no hice muy mucho. Este, y luego ayer ya no le seguimos grabando. Y, pues nada, verdad, realmente no hicimos nada. Pero bueno, ya lo voy a terminar así. Porque, bueno, hoy, aquí es día de mucho que hacer aquí en la casa. Este, ahorita me voy a poner a lavar. Y bueno, aparte quiero ya terminarlo porque sé que esta semana ya es semana de vacaciones para muchos de ustedes. Este, y como les dijimos, creo que sí les platicamos este hace ratito que Luis solamente va a descansar viernes, sábado y pues el domingo como ya es normal en su trabajo, ¿verdad? Este, y bueno, pues queremos terminar ya este vlog aquí para comenzarles uno nuevo, este, de esta semana, de vacaciones. Este, nosotros no vamos a salir ni vamos a hacer nada, ¿verdad? Tal vez a lo mejor nos juntamos con la familia o así, pero bueno, son planecillas que hay, pero no sabemos así exactamente qué es lo que vamos a hacer. Y como les digo, hoy es día de lavar, hay mucho tiradero por toda la casa, así es de que es hora de ya, ya dejar esto para enfocarme a la casa y ya poder continuar, ¿verdad? Y pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.